Te he estado buscando desde noche, hermano. Es Mustafa. Es prisionero de Venat. Esta noche en Fulgitiva. Depende, Venat. ¿Eso crees? Lo sé. Tienes que salvar a tu hermano. No voy a permitirlo. ¿Por qué? Tú serías capaz de contenerte. Si sorprendes, así llegó un otro hombre. ¡Cállate! Te lo advertí. Fulgitiva. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Antena 7.